¡Hola! ¡A Elmo le gusta bailar! ¡Vamos a bailar juntos! ¡Hola a todos! ¡Esto es Elmo! ¡Y es la hora de bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levántate de tu asiento! ¡Y baila! ¡Hace los manos! ¡Puedes buscar! ¡Y baila! ¡Baila! ¡Menera tu cuerpo al mismo y... ¡Baila! ¡Directo de cerca para ti! ¡Baila! ¡Ah! ¡Eso fue muy divertido! ¡Vamos a bailar más! ¡Juguemos el baile de estatuas! Cuando escuches este sonido... ¡Deja de bailar! Cuando escuches la música de nuevo... ¡Baila! ¡Empezamos! ¡Y es de donde quiera que vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A veces es difícil detenerse a tiempo! ¡Una vez más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Celebremos todos! ¡Vamos a bailar! ¡Bailando al ritmo! ¡Es mi tipo de música! ¡Baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar más! ¡A Elmo le encanta bailar! ¿Quieres bailar con Elmo? ¡Vamos! ¡Vamos a poder cambiar! ¡Sí! ¡Es la fiesta de Elmo! ¡Si siempre sonrisa bailaremos! ¡Donde sea! ¡No se imagina que estamos en la selva tropical! ¡A los sonidos de las aves y las ranas! ¡Con los árboles podemos bailar! ¡Vamos! ¡A Elmo está cansado de bailar! ¡Ahora es hora de dormir! ¡A la selva! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La selva displacement! ¡Sí! ¡La fiesta de Elmo! ¡Si siempre sonrisa bailaramos! ¡Donde sea! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar más! ¿Listo? Elmo tiene una idea Cuando Elmo canta ¿Tú cantas? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo una vez más ¡De nuevo! ¡Qué divertido! A Elmo le encanta bailar y saltar ¡Baelemos juntos! ¡Vamos! ¡Celebremos todos! ¡Vamos a bailar! ¡Bailando al ritmo! ¡Es mi tipo de música! ¡Baila! ¡Aquí hasta donde quiera que vaya! ¡Elemos que demuestra loco! ¡A Elmo le encanta bailar con amigos como tú! ¡Baelemos de nuevo! Elmo tiene una idea Cuando escuches este sonido ¡Deja de bailar! Cuando escuches la música de nuevo ¡Baila! ¡Empezamos! ¡Baila! 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 ¡La fiesta de Elmo! ¡Si se siente sonrisa bailaremos donde sea! ¡Espera la música! ¡Bailamos de nuevo! ¡Vamos con el entier! ¡Sí! ¡La fiesta de Elmo! ¡Si se siente sonrisa bailaremos donde sea! ¡Elmo ama jugar a detener el baile! ¡Elmo sabe moverse! ¡Elmo ama tu baile! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Este es el maquí y es la hora de bailar! ¡Levántate de lo posible y baila! ¡Alsa las manos! ¡Mueve tu pierna y baila! ¡Venera tu cuerpo al mismo y baila! ¡Y deje de ser mejor para ti! ¡Baila! ¡La fiesta acaba de empezar! ¡Bailamos de nuevo! ¡Elmo se cayó! ¡Bailamos la argentina! ¡Bailamos la ¡Gracias! Gracias.